Abatir Tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. Colocar en posición horizontal lo que estaba vertical. Hacer perder la energía, la fuerza o el ánimo a alguien. Desviarse, un buque, de su rumbo a impulso del viento o de una corriente. Suscríbete y dale a like para más vídeos.